...a través de Klinet y merecidas clasificaciones. Y esto ya va a arrancar acá en la cancha de la Universidad Católica. Señoras y señores, tomen asiento de tres hombres en barrera. Atenten esto aquí, Kiki. Vamos a ver directo al arco, bomba... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Leones Blanc! ¡Con Cristo todo sin él nada! ¡Así está golpeando de entrada el León! ¡El León le cuadro de Leones Blanc! ¡Qué golazo de Grigso! ¡Atención! ¡Trixón, Brexen, Barrera! ¡Directo al arco, Cati! ¡Va el centro que va al cabezazo! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡No puede ser lo que se acaba de perder! ¡La gente de Copa era Rocafuerte! ¡Estaba el empate! ¡Gol, Brexen, Barrera! ¡Atención, Kina, Toa! ¡Este es Grigso! ¡Directo al arco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cerca, cerca, cerca, cerca! ¡Estuvo! Leones Blanc, nuevamente, este es Grigso. Para la final, ¿no? La desclasificación, así que... Arroyo. Sorteo en vivo el martes, me informan, ¿ah? Así que ojo con ese detalle. ¡Y, Kike! ¡Solo directo al arco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Oportunidad en el Chucho Benítez, en el Estadio Cristian Benítez. ¡Bien! Ayer ganó el Bombillo. 4 por 0. Y también luego de esta se viene Caicedo. ¡Caicedo, Caicedo, 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 ¡Gol! ¡Caicedo, gol! ¡Caicedo, gol! ¡Caicedo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Leones Blanc! Cleber Caicedo pone la segunda. Coge muy mal parada la defensa del cuadro de Copa. Y este lo que hace es empujarlo al fondo de las violines por más esfuerzo de Don Kenny Kinatoa. Llega la segunda, como dicen ellos, con Dios todo, sin Dios nada. Siga ahora, lo madrugan, quiere la del descuento del cuadro de Copa. Ya ahí está, Roca fuerte, péguele, péguele, Roca fuerte, no. Era pase. Conformarse con un marcador en lugar de ir a buscar más. Salió Montalbán, ingresó Basilio. ¡Caicedo, cerrado! Cuidado, una mano ahí. ¡Uy! Mano ahí. ¡Poémica! ¡Mano ahí! Vamos a ver si producción... ¡Sí, hay mano! ¡Sí, sí, sí, sí! Está extendida la mano. A ver, retroceda la... Retroceda. Excelente trabajo, ¿ah? De producción, ¿ah? Solo por... ¡Gol! 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 Antes de esta... ¡Uy, cuidado! Permítame, hay un error grosero, ¿eh? Hay un error grosero, tercero igual. Se acabó esto. Se acabó esto. ¡Gol! 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 ¡Gol de León Blanc! Corazón gigante para ustedes, muchachos. Con Dios, todos sin él, nada. El hombre es Gregson. Ahí está León, ¿ah? Para mí se acabó esto. Ahí está León en la camiseta y lo liquida. Ya lo damos como clasificado. Y acá Fred Molina nos informa que el sorteo de estas llaves de la semifinal serán el día martes en el programa. Realmente cualquiera de las... Y acá puede estar la cuarta, ¿eh? Puede estar la cuarta, sé bien. El cuadro de León es la cuarta. ¡Papam, papam! ¡Papam, papam! ¡Oliveira! ¡Oliveira que salva el remate de la de Mera! Oiga, a su compañero lo que da miedo es como que... Es increíble. Te pongo el pase, te dejo solo con el arquero y te comas el gol. ¡Cuidado! Jativa, la del honor. Ahí está Rocafuerte. Rocafuerte, 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 Gol. ¡Gol! ¡De Copa! Llega Rocafuerte. Corrida espectacular. Nada que acceder el portero Aguirre. Descuente el cuadro de Copa. 3 por 1. Esto ya está, Tres Silva. Para mí es premio al jugador que yo te había dicho que destacaba de Copa. El único que yo te decía, Gutiérrez. El lateral por derecha que tuvo dos claras. Rocafuerte. Es el momento de golpear, es el momento de disfrutar. Bueno, ¿por qué no? Jativa, pase para Vivero, solo Vivero. ¡Vivero, Vivero, 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 Vivero! ¡Vivero, Vivero, Vivero, Vivero! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Copa! Siga, Valencia. En cualquier momento esto se termina. Es la última por parte de Leones Black. Lo buscan aquí, Gige. Solo aquí, Gige. Solo y dispar aquí, Gige. Llegó. Ahí está el gol. Se acabó. ¡Se acabó! Señoras y señores, gol. ¡Gol! De Leones Black. El número nueve. Kijije. Kijije marca la cuarta. Cuatro a dos, partidazo. Partidazo. Lo puso Sofir Copa a Leones Black. ¡Leones Black! Vamos con Andrés. Adelante. Va con la repetición.